Usted dice, asume que con levantarle ese impedimento ya el tema está cerrado, pero usted ahora... Es que no ejecutó la sentencia. Ejecutar una sentencia es ejecutarla en su totalidad. Ellos ejecutaron una parte de la sentencia, más no la parte económica. Yo recibí un 25% de lo que le tocó al cliente mío en bienes inmuebles, de 100 naturalezas. Yo le argumento que la ley 302 sobre honorario de abogado y la ley 91 que creó el colegio de abogados, ambos exoneran a los abogados del pago de impuestos. El doctor Ramón Emilio Concepción, abogado constitucionalista, ha estado en los medios de comunicación en las últimas dos semanas con un tema que es viejo, pero que lamentablemente el tiro se le pegó a esta administración del presidente Luis Abinader. Sabemos que este no hubiese sido el deseo de don Ramón Emilio, pero lo tenemos acá en Impolíticamente Correcto, porque hay mucha gente que se está preguntando cuál es la raíz de este bendito lío de 508 millones de pesos que no son paja de coco. Porque los medios hablan de que don Ramón Emilio le está exigiendo a la Dirección General de Impuestos Internos, que está acostumbrada a exigirnos pago a nosotros, pero en esta ocasión se invierten los papeles. Y es un dominicano que le está exigiendo a la DGI que le pague 508 millones de pesos. Y a partir de ahora usted va a saber cuál es la génesis de este lío. Don Ramón Emilio, adelante. ¿Cómo comienza esto? Mira, Neudi, es sencillo. En el 2005 yo obtuve unos bienes fruto de un cuotalitis. ¿Qué es un cuotalitis? Es un contrato que celebran los abogados con los clientes, en los cuales se acuerda la forma que el abogado va a recibir sus honorarios. ¿Y qué se acordó? Yo recibí un 25% de lo que le tocó al cliente mío en bienes inmuebles, de 100 naturalezas. Cuando voy a inscribir los inmuebles, dice el registrador de títulos que yo no había pagado los impuestos correspondientes, 3% que cobran. Yo le argumento que la ley 302 sobre honorario de abogado y la ley 91 que creó el colegio de abogados, ambos exoneran a los abogados del pago de impuestos. Se lo notifico a DGI y voy y le digo que me den una exoneración para llevarlo al registro de títulos. Se negaron. ¿Qué? Y se acudía el juez del amparo. Le dije, mira, juez del amparo, tengo este problema con el Estado y la DGI. Un Estado arrogante, un Estado apabullador, un Estado avasallante. Ampárame, que me están exigiendo unos impuestos que la ley me exonera. Y efectivamente eso hace el juez del amparo. Dicta una sentencia en marzo del 2009. Oigan eso, año 2009. Marzo del 2009, sentencia 0358. Yo se la notifico a DGI porque el juez le dijo, otorgo amparo al ciudadano Ramón Emilio Concepción, le ordeno a la DGI que deje de cobrarle ese impuesto porque él está exonerado en vista de la ley tal y de la ley tal y del artículo tal de la Constitución de la República. Si ellos hubiesen abcedido al primer día levantar el impedimento que tengo para ponerlo sin mueble a nombre mío, ahí terminaba el proceso. Lo único que había que hacer era acatar esa sentencia. Pero la arrogancia del poder, imagínate los peledeítos en su buena en ese entonces, dijeron que no. Recurrieron a esa decisión del juez del amparo. En aquella ocasión se iba... O sea que es interesante que quede claro de cara a la audiencia que ahí no había, en el 2009, ahí no había un centavo de por medio en buen dominicano. O sea, no era un asunto de dinero. Es un asunto simplemente de decir no, aun cuando según usted dice, la ley le amparaba a usted. Me ampara. Me ampara. La ley 302 y la ley 9183 me exoneran del pago de esos impuestos. Y ahí es donde comienza la desgracia. Adelante. Exactamente. Yo notifico la sentencia y le digo, miren, ejecútenla. Dicen que no. Recurrieron en casación porque en aquella ocasión, cuando no existía el Tribunal Constitucional, el juez del amparo, las decisiones de él se recurrían a la Suprema Corte de Justicia mediante un recurso de casación. En el interín de la litis, que ya se mete al 10, crean el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, entonces, declina el expediente al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional recalifica el expediente y dice que es un recurso de revisión constitucional, declara inadmisible por extemporáneo el recurso de DGI. En el 2009, 9 al 20, son 11 años. 11 años después se pronuncia el Tribunal Constitucional. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, la otra vez es la que viene ahora. Ok, ok. Esa es la sentencia TC-208 que le puso fin al proceso, cerró el proceso. Entonces, se le notifica a DGI, DGI, desacata la TC-208. Por eso tengo que volver de nuevo al Tribunal Constitucional y le digo, díganme cómo voy a ejecutar esta sentencia porque DGI está demandando la interpretación de una sentencia que ya ustedes juzgaron ante un juez de primera instancia. Y lograron con un juez interino, en primera oportunidad, sobreseer el procedimiento para la liquidación de las 30 que ya es definitiva. No hay nada que hacer más que liquidar. ¿Qué es el as30? El as30 es una sanción combinatoria económica que le ponen a alguien que se resiste a cumplir un compromiso que le impone la ley o que le impone una sentencia. O sea, que los 508 millones de pesos que se deben al día de hoy no es bajo ningún concepto por haber quebrantado en sí, digamos, algún aspecto burocrático. No, no es por ahí, sino que las 30 es básicamente como una especie de multa. Es un constreñimiento, el término correcto. Es constreñir a quien se está negando a ejecutar una sentencia que ya tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. O tú firmas un contrato de préstamo con esa institución, teniendo con qué pagar, te niegas a pagar, se va donde el juez le dice, póngale a Neudi, aparte de la deuda que tiene, unas 30 de 5 mil pesos diarios, para que no se resista a seguir negando el cumplimiento. Ok, interesante ese dato porque lo que queda aquí entonces es que es el mismo sistema de justicia dominicano el que precisa, el que determina, por cada día que la DGI deje sin cumplir o acatar esto, va a tener la obligación de pagar tantos pesos. 100 mil pesos diarios. Le pusieron 100 mil pesos diarios. 100 mil pesos por cada día que se resistiera a cumplir la sentencia. Irónico. Entonces, aquí lo que ha pasado a Neudi es simple y sencillamente que DGI se ha negado a acatar una sentencia del Tribunal Constitucional. Y vuelvo a aclarar, la sentencia lo que dictamina es sencillamente que se le levanta a usted la exigencia de pagar unos impuestos por unos terrenos que la ley, como usted ha planteado, lo convalida a usted en base a unas exoneraciones que le corresponden a los abogados cada vez que un cliente decide pagarle en cuotalitis. Es correcto. Ok, o sea que usted no tiene que pagar impuestos por esos terrenos, pero la DGI en aquel entonces y quizás ahora le dice que sí. En enero 21, la actual gestión de DGI levanta el impedimento, pero ya el asunto viene desde 2009. A mí se me cae una negociación que tenía con unos clientes canadienses que iban a hacer un hotel de turismo y de salud en el terreno nuestro que da la costa de Playa Caleta en Romana. Y entonces por eso es que yo me veo obligado, precisado a acudir al juez del amparo. ¿Qué está pasando ahora, Neudi? Esta es la parte más delicada. Que deje ahí atrapada como está porque ya tengo dos sentencias del constitucional y la última le dijo, juez, usted no podía sobreseer porque aquí estamos en presencia de una sentencia que tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. ¿Por qué? Porque con la TC-208 de agosto del 2020 se hizo definitiva la sentencia que impuso el AST-30 a la Dirección General de Impuestos Internos. Es decir, procesalmente hablando, no tienen otra salida que pagar. ¿A qué se están oponiendo? A la liquidación que es una operación aritmética. Cuando se trata de un AST-30 definitivo, simple y sencillamente el juez no puede apartarse de lo que ordena esa sentencia que tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Con otro agravante, que esas sentencias fueron juzgadas por el Tribunal Constitucional y el artículo 184 de la Constitución le da el carácter de definitivas e irrevocables y vinculantes a todos los poderes públicos. Sí, sí. O sea, usted lo que está planteando es que básicamente ya a partir de esa sentencia del Tribunal Constitucional, todos los estamentos que componen al Estado tienen que acogerse a la misma. Correctísimo. Ese es el mandato del artículo 184. ¿Pero qué es lo que usted dice que está pasando ahora que es grave? Bueno, ellos apoderaron un juez de primera instancia para una supuesta interpretación de esa sentencia. Eso fue lo que dijo Martín Esposo. Sí, pero Martín Esposo hizo un comentario sesgado porque el problema es que él tiene que entender que el Tribunal Constitucional dijo que esa sentencia que está pretendiendo interpretar un juez de primer grado ya tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. No es susceptible de ningún recurso ni ordinario o extraordinario. Y cuando se demanda la interpretación de una sentencia hay que hacerla antes de recurrirla. Si iniciaste un recurso contra ella ya perdiste la oportunidad que tenía de ir a pedir una interpretación de la sentencia con un aclarando aneudo. Pero Martín Esposo, si no me equivoco, es abogado. Hay abogado. Si no me equivoco. Puede ser doctor en Derecho porque una cosa es doctor en Derecho o licenciado en Derecho y otra cosa es abogado. El abogado te lo dan 30 años de ejercicio, de estudio permanente. Él podrá ser doctor en Derecho, pero abogado difícilmente porque un abogado que entienda lo que es una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿tú te imaginarías el horror que sería que se le diga al país y al mundo que un juez de primera instancia está anulando dos sentencias del Tribunal Constitucional? Y eso es lo que se anda buscando con la demanda en interpretación. Que dejen en las 30 y desierto, que revoque una parte de la sentencia. Pero por Dios, usted tuvo oportunidad de plantear todo eso cuando usted hizo el recurso de casación. Si lo hubiese hecho a tiempo, pero como usted fue tarde y le declararon inadmisibles sus recursos, ya el Tribunal Constitucional cerró, que así se llama. Es el tribunal de cierre de las diferencias jurídicas que surjan en el país, entre el Estado y particular, entre particulares o entre distintas entidades del propio Estado. ¿Usted ha tenido oportunidad de explicarle eso que usted me está explicando acá y a la audiencia de Impolíticamente Correcto? ¿Ha tenido la oportunidad de explicárselo cara a cara a Julio Martínez Pozo? No, yo le escribí y le estoy pidiendo réplica. ¿Por qué? Porque como él se refirió en su programa a una sentencia que él no había estudiado, que él no conocía, yo tuve la gentileza de escribirle y decirle, le estoy enviando la sentencia para una mejor edificación. Y como sé que era un comunicador enteramente democrático, te pido el derecho a réplica para ir a explicarte realmente qué es lo que ha pasado con este proceso. Y estoy esperando, estoy esperando que me responda. Ok, entonces, usted ahora ya no está en la tesitura de dar marcha atrás con el tema de los 508 millones de pesos. Porque lo que me queda claro es que la DGI, tras levantarle el impedimento a usted y ya reconocer que no tiene que pagar impuestos, quizás la DGI, que lo hizo en esta gestión, como bien usted dice, asume que con levantarle ese impedimento ya el tema está cerrado. Pero usted ahora... Es que no ejecutó la sentencia. Ejecutar una sentencia es ejecutarla en su totalidad. Ellos ejecutaron una parte de la sentencia. Más no la parte económica. Más no la parte económica. Ok, entonces ahora usted quiere que se ejecute la parte económica. No es que yo quiero. Es el mandato de la sentencia. La pregunta sería, usted ahora lo que quiere es que se cumpla en su totalidad la ley. Que se ejecute en su totalidad la sentencia. Son cinco sentencias que tengo en euda. Entonces, don Ramón Emilio, yo le pregunto ahora en términos pragmáticos. La pregunta, si la DGI se acerca a usted y le dice, mire, un asunto de 508 millones, una paja de coco, pero mire, don Ramón Emilio, aparecieron 100 millones ahí, dejemos eso así. Estamos en la República Dominicana. No, lo que pasa es que el Estado no razona. El Estado se impone. Y como ellos no habían encontrado un dominicano que decidiera enfrentarlo en la justicia, con la constitución y las leyes en las manos, por eso menospreciaron el proceso durante, es un proceso de 15 años, Anelio. Ahora va a cumplir 15 años, ya cumplió 15 años en mayo. Ya usted pudo disponer finalmente de los terrenos, lo puede vender, etc. Sí. Ok, qué bueno. Incluso fui a DGI, porque bueno, que esto no se quede impolíticamente correcto. Cuando yo tuve la sentencia, en el gobierno del PLD, en la transición prácticamente, yo no la notifiqué. Y cuando se juramenta nuestro presidente, pido un asistivo y le explico al presidente, y le digo, mire, presidente, esto no tiene que ver nada con nuestro gobierno. Y él me manda a DGI donde Luis Valdés. Esa grandeza tuvo el presidente. Llamó a Luis Valdés y Luis Valdés me recibió. Me recibió con una joven que se llama Yerlin Vásquez, que no me dejó explicarle nada. Le entró al Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional se excedía, que el Tribunal Constitucional estaba ratificándose. Yo le dije, señorita, si usted va a cuestionar lo que dice el Tribunal Constitucional, entonces parece que no nos estamos entendiendo. Deme mis dos sentencias, que yo me voy y sigo el proceso. Eso fue lo que pasó. Ok, entonces, lo que quiero saber es si no hay un punto de negociación y entendimiento entre usted y la DGI. En todos los procesos jurídicos siempre existe posibilidad de acuerdo. En todos los procesos. Incluso hay un viejo aforismo que utilizamos los abogados, que dice que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Un mal arreglo que un buen pleito. Claro, y yo pienso que DGI pudo haber aprovechado todo el tiempo que ha pasado, 15 años, pero todavía siguen envalentonados. Y no tienen idea del daño que esto está ocasionando, este proceso, sobre todo a la seguridad jurídica y al Estado de Derecho. Bueno, don Ramón Emilio, después del avispero que ha desatado, que usted decidiese ya dar a conocer este caso. Yo había dicho aquí que tenía conocimiento del caso de hace mucho tiempo. Incluso me reuní con usted, hablamos bastante. Pero quería que usted compartiera con la gente, sobre todo el detrás de cámara, porque veo mucha gente en las redes preguntando, ¿pero dónde comenzó el lío? ¿Por dónde que va el lío? Pues ya ustedes saben cómo fue que se originó esto. Y escuchándolo ahora me queda claro, tomando en cuenta que usted ha sido siempre un, fue digamos, un crítico de los gobiernos del PLD. Ya puedo entender por qué razón fue que en el 2009, y esto es lo que tiene que quedar, siendo usted crítico del PLD, ese mismo PLD quiso hacerle una maldad. E irónicamente, Luis Valdés de la DGI lo que está haciendo es extender un proceso que realmente comenzaron para hacerle daño a Ramón Emilio en su calidad de crítico de los gobiernos del PLD. Una vez más se cumple lo que he dicho en mi plataforma, de que en este país todo es político, y lamentablemente en muchos casos hay que buscar una solución política. Resumiste el proceso de forma brillante en ese segundo final. Claro. Mire, yo quiero, si es posible, escuchar ya una resolución satisfactoria de este tema. Por eso le pregunté si no había entendimiento, porque el objetivo es que luego de esto, si don Luis Valdés lo entiende, que lo llame y que se sienten. Claro, yo no tengo inconveniente, nunca lo he tenido. Bueno, suerte. Gracias. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades, como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números, te ganas 50 mil pesos. Y si acertas dos, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores. ¡Suscríbete!